Música Hablemos del tema hidrocarburífero en nuestro país y veíamos la semana pasada esta inspección que se desarrollaba al pozo Chacoeste que está en Villamontes y ahí se anunciaba también la exploración en otros 11 pozos cómo se está manejando esto, qué significa para el país en cuanto a las mismas reservas sabemos que el tema de la exploración es lo más complicado por la fuerte inversión que se tiene que desarrollar para hablar de todos estos temas, conocer este trabajo que se desarrolla está con nosotros hoy Carlos Torrico, Viceministro de Exploración y Disputación de Hidrocarburos bienvenido Viceministro, buenas noches Buenas noches Gabriela, buenas noches a toda la teleaudiencia de la noche al día ¿Qué significa Viceministro este trabajo? Este anuncio de otros 11 pozos, 12 en total más el de Chacoeste Sí, es un tema importante y digno de resaltar porque este pozo ha permitido descubrir o es permitido realizar el hallazgo de 5 nuevos objetivos, de los 6 que se tenían programados y que en el conjunto permiten además de la perforación de 11 pozos con una inversión de 118 millones de dólares la suscripción de 3 contratos de exploración con la empresa Vintage para las áreas Iguarenda, Sayurenda, Caranda, Haití que obviamente van a incrementar las reservas de gas natural me animo a decir más allá del TCF y de la misma forma en decenas de millones de barriles de petróleo y es un dato importante porque este pozo reviste vital importancia porque en la producción del 2019 en promedio va a permitir incorporar aproximadamente mil barriles de petróleo que haciendo el cálculo actualmente equivale a prácticamente el 25% de la producción de petróleo nacional que tenemos y 20 millones de pies cúbicos de gas en su pico este campo va a producir 35 millones de pies cúbicos que es equivalente a un millón de metros cúbicos y 5 mil barriles de petróleo que es más de la producción actual que tenemos es decir, vamos a poder duplicar la producción de petróleo solamente con este campo si hablamos en conjunto con los demás campos que se descubrirían en las áreas Ayurenda, Iguarenda y Caranda, Haití obviamente las perspectivas son mucho más alentadoras son mejores perspectivas el tema de la exploración es como que de las tareas más complejas y conseguir la inversión para la misma ¿cómo está respondiendo este tema? también el tema de inversiones, el tema de contratos el tema de poder consolidar aquello para mejorar también la situación de nuestro país Sí, Gabriel, el tema de la atracción de inversiones es un tema vital y es bastante sensible no olvidemos que el escenario ha sido adverso en estos últimos años por la caída del precio del petróleo y en ese sentido el Estado ha implementado una ley de incentivos que ha permitido promover que ha promovido la inversión en exploración y explotación ha permitido suscribir 8 contratos de servicios petroleros para exploración y explotación no con aproximadamente una inversión comprometida de 4 mil 100 millones de dólares se ha viabilizado las adendas a contratos de operación para que se pueda invertir aproximadamente mil millones de dólares adicionales en áreas como Caipipendi que son importantes y en la cual se está perforando actualmente el pozo Puyo y X2 que es uno de los pozos más profundos que se han perforado me animaría a decir en Sudamérica y también se ha realizado la sesión en otros contratos para que empresas como Petrobras puedan realizar proyectos exploratorios por citar alguna en el área de Caranda en el cual también ya se ha realizado el hallazgo del área de objetivo que robore y que en las siguientes semanas también se van a realizar las pruebas para confirmar la cantidad de hidrocarburos que se descubren ¿Por qué le digo esto, viceministro? ¿Y por qué voy con estas consultas? Porque constantemente vemos a través de declaraciones de políticos bueno, ahí va la parte política pero a veces en el sentido del mismo análisis de expertos es decir, Bolivia va a tener la capacidad de responder a nuevos contratos a los que ya tiene, la capacidad que tiene en el tema hidrocarburos para ello es importante el tema de exploración y ahí dice, ¿no? Como que no estamos encontrando lo que se había anunciado no estamos haciendo estos trabajos que son vitales para el país Bueno, con todo respeto a los gasólogos que opinan y tratan de hacer ver que los resultados que estamos alcanzando son miserables porque así hablan, ¿no? Tratan de desmerecer los logros que estamos alcanzando en estos 13 años de gobierno del presidente Evo que ha sido bien catalogado como una época dorada y que abre perspectivas a una época de platino porque estamos seguros que vamos a estar mucho mejor que ahora ¿no? Es, sinceramente es algo que no vale la pena ni siquiera responder en algunos casos ¿por qué? porque en la época neoliberal esas personas que hablan y que tuvieron la oportunidad de estar en algunos cargos importantes no hicieron absolutamente nada y es más, rifaron la empresa estatal de hidrocarburos ¿no? YPFB que nos costó mucho a los bolivianos recuperar ahora YPFB ¿no? tiene un valor vale 15 mil millones de dólares cuando en su época valía 100 es un dato que realmente habla por sí solo ellos producían 33 millones de metros cúbicos por día nosotros hemos alcanzado los 58 en el 2018 y un pico de 61 en años anteriores la inversión se han invertido aproximadamente 14 mil millones de dólares en relación a los 5 mil millones de dólares que se invirtieron en el periodo neoliberal se ha diversificado se ha universalizado el uso del gas ahora tenemos aproximadamente 4.7 millones de personas que usan el gas natural en sus domicilios ¿no? antes en el periodo neoliberal solamente 48 mil familias se daban el lujo de poder utilizar el gas en sus viviendas ¿no? el gas natural vehicular aproximadamente 400 mil vehículos 390 mil vehículos en relación a los 40 mil en las inversiones en pozos exploratorios solo te voy a dar un dato en la época neoliberal nos dejaron con 6 contratos de exploración con 87 millones de dólares aproximadamente en inversión nosotros hemos viabilizado suscrito en estos 13 años aproximadamente 19 contratos de servicios petroleros ¿no? con más de 8 mil millones de dólares en inversión ¿no? en los pozos exploratorios que se han priorizado para para explorar hidrocarburos estamos bordando los 600 millones de dólares solo en pozos exploratorios ¿no? entonces obviamente la exploración reviste un cierto grado de incertidumbre y un riesgo alto ¿no? tiene su riesgo o sea no es como algunos piensan que se perfora y se encuentra obviamente tal vez hacen pensar aquellos que realmente no saben de la industria es complejo y la geología de Bolivia es mucho más compleja ¿no? a diferencia de otros países pero hemos trabajado estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para ¿cómo les ha ido en esa parte vice ministra que nos dice se han tenido lugares donde no se han encontrado que es parte también de este sí sí pero inclusive la tasa de éxito que se ha tenido en este periodo el presidente Evo es mucho mayor porque bordea el 44% en relación al 37% que se tenía anteriormente y valga aclarar antes se perforaban pozos someros estamos hablando de pozos que eran una profundidad menor a 3000 ahora estamos alcanzando pozos en general en el subandino sur que oscilan los 5500 6000 metros estamos perforando un pozo con más de 7800 metros que es el pozo Boyu X2 y que tiene programado alcanzar los 8000 metros el hecho del hallazgo de la formación Guamampampa en el pozo Boyuy realmente tiene muchísima relevancia porque permite cambiar la concepción de la exploración en Bolivia en niveles mucho más profundos permite visualizar megacampos a futuro si los resultados nos acompañan mediante entonces seguimos trabajando como te decía anteriormente hemos venido trabajando estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para promover la inversión que realmente se necesita para poder encarar todos los proyectos y transformar los recursos los importantes recursos que tenemos en reservas se han certificado 10.7 TCF de reservas probadas y son las más altas que se han tenido en la historia con relación a las 9 TCF que nos dejaron en el periodo neoliberal entonces nosotros estamos seguros de que con toda la inversión que se va a realizar en proyectos exploratorios en los pozos que actualmente se están perforando en pozos exploratorios y los que se van a perforar en este año y el siguiente las reservas se van a incrementar ¿y la inversión cómo está? ¿la inversión extranjera? ¿los mismos contratos? no la inversión está ya se ha garantizado las empresas han comprometido inversiones en exploración y explotación en los 8 contratos que te digo que han sido fruto de la ley de incentivos pero tenemos otros 11 contratos que se suscribieron anteriormente en los cuales se vienen ejecutando inversiones la inversión está porque Bolivia es un país que ofrece condiciones favorables para la exploración y explotación tenemos alta prospectividad tenemos precios competitivos en relación a otros países ¿no? estamos promoviendo mejores condiciones para los mercados de gas que hacen mucho más atractivo el negocio y la exploración ¿no? tenemos costos relativamente bajos por darte un dato en campos como Margarita el costo de producción está alrededor de 1.3 dólares por millón de BTU por BOE entonces es bajísimo en relación a otros campos como Baca Muerte que tienen alrededor de 4 o 5 dólares por barril por millón de BTU entonces la seguridad jurídica o sea Bolivia es uno de los pocos países que realmente ha blindado la normativa de tal forma que los contratos están las inversiones están garantizadas ¿no? no te olvides que los contratos van dos veces a la asamblea ¿no? para autorización y aprobación entonces ese tema la normativa que se ha promulgado hacen de que realmente además tener la logística necesaria y ser centro de Sudamérica hagan que realmente estemos posicionados de la mejor forma para poder encargar proyectos conjuntamente las empresas que vienen a invertir al país está como se había proyectado entonces no hay ningún tema de riesgos sí inclusive estamos viabilizando nueva inversión en exploración ¿no? y como te decía la inversión que se ha se ha comentado obviamente no contempla la intención de inversión que muestran otras empresas ¿no? obviamente el trabajo se realiza de manera silenciosa y cuando se tienen ya resultados tangibles se los comenta ¿no? y le dio bien a YPFB por lo menos presencia en otros países y reconocida a nivel de la región también claro ese es un logro muy importante la época dorada que se habla al 2018 obviamente ya ha permitido ver que el hecho de que el Estado haya nacionalizados hidrocarburos y se hayan recuperado la propiedad para el beneficio del pueblo haga que YPFB además de estar valorada en 15 mil millones de dólares opere en otros países está operando en Argentina en Paraguay va a operar en Perú porque se están abriendo mercados el jueves viene el ministro de hidrocarburos para ver la posibilidad de establecer mercados en Puno en Maquegua se tiene 4 millones de metros cúbicos para el Paraguay ya se ha pasado del escenario en el cual se realizaban negociaciones de Estado de Estado para que YPFB en representación del Estado suscriba contratos con empresas privadas ya lo ha hecho hace unas semanas en Santa Cruz con empresas Shell no solamente para proveer gas sino para poder comercializar y para poder distribuir gas en Estados de Brasil como socio entonces realmente ha sido un año en el cual YPFB se ha consolidado como una de las empresas petroleras más importantes de la región y por qué no decir su perspectiva es mucho más alentadora Muy bien vice ministro quiero agradecerle por compartir con nosotros estos minutos y cuando guste siempre bienvenido Cuando gusten agradecerles y solamente transmitirles la tranquilidad que el trabajo responsable y consensuido que venimos haciendo y prometerles el mismo esfuerzo y sacrificio hacia adelante y garantizar que vamos a estar mucho mejor y que realmente esa época de platino es posible gracias al trabajo y al esfuerzo de todos en conjunto Muchísimas gracias A ustedes Gracias Gabriela